Han sido días difíciles para todos, para todos como hermanos que somos, independiente de en qué región nos encontremos, estamos todos afectados por lo que está pasando con nuestra tierra, con nuestros vecinos, con miles de familias que se han visto afectadas por esta catástrofe nacional. Así que espero que esta noche, más que nunca, nos unamos, no tengamos egoísmo ni la miseria humana de estar buscando a otros como mejores o peores, sino que solamente darle fuerza a nuestros héroes que son los bomberos, a todos los de la defensa, a todos los rescatistas, a carabineros que están luchando día a día esta batalla contra el fuego. Así que espero que nos sirva como elección para unirnos de corazón, todos como chilenos. Esto se llama Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Qué intenso Lo que me une a ti Que nada es por amor Lo que me une a ti Es este vacío inmenso Tascado es la entrada Te vi pasar Huyendo hacia un happy Happy hour Nos rodeamos de pequeñas Y grandes penas Y por un momento salirá Contemplar ya que haya que mirar Lo que me une a ti Es lo imposible Ante mí es un vacío Qué intenso Qué intenso Lo que me une a ti Que nada es por amor Lo que me une a ti Es este vacío inmenso Entre campos Comenzamos este amor Entre tres horas y Mañana volveremos a estar bien Lo que me une a ti Es lo imposible Ante mí es un vacío Qué intenso Qué intenso Lo que me une a ti Que nada es por amor Lo que me une a ti Es este vacío inmenso Chau Me une a ti UnSon2 Lo que me une a ti Actual Lo que me une a ti Tan 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 ¡Ah! Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Sigo quemando infinitos Es nuestro fuego esta pasión Ligero iba deprisa Pensaba solo en llegar Mira qué vida tan mal vivida Este es nuestro grande Este es nuestro viento En el mar Caeré, caeré, caeré Siéntate Este es nuestro viento En el mar Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Es necesario prácticas nuevas Personas con otra visión Ligero iba deprisa Pensaba solo en llegar Ay, abrí la puerta Y hoy te veo Alguien con dolor Yo seré el viento Tras del mar Caeré, caeré Caeré, caeré Están en peña pura Cáire, cáire, cáire Estes sus novedades en el mar Cáire, cáire, cáire Este es nuestro viento en el mar Caeré, caeré, caeré sin la fe El lenguaje puede herirnos Un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro viento en el mar Cuando miro en tus ojos Cuando le viento Cuando miro en tus ojos Cuando le viento Cuando miro en tus ojos Cuando miro en tus ojos Oh! 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 Ah! ¡Oh, oh! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao, chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!